Al final conseguí volver aquí a Lisbanska para dormir aquí y resulta que iba buscando una gastenicha y me encontré a un ruso en la carretera con un Lexus 5700 un maquinón de la leche no sé por qué le caí bien, me invitó a su hotel sin tener que pagar nada, increíble y yo le dije, no, no, quiero pagar, este es el hotel o sea, alucinante el sitio todo de madera todo de madera todo magnífico, tío nuevecito aquí tenemos a Sultán el cocinero, que me habla en ruso pero no le entiendo nada ya le estoy esperando estoy esperando a una chica que me gusta mucho y ya veréis que guapa es